Música Música Francisco Ngui Simón Piqui Dengo chom son tím Simón Piqui Dengo chom son tím Rafa Paguet Dengo chom son tím Rafa Paguet Dengo chom son tím Ay que pasa Ay que pasa Cisquime Canol Ube mandene, bata mandene Una ganchule betatine, una ganchule isti betatine Betimbuja pintero unasay, una ganchule betamusika wadeka No viti si mube, general betimbuja Hey, sigudup, ah, sigudup, sigup, da, jugudu Mopoe, sigudup, ah, da, jugudu Da, bololo, ah, da, jugudu Una ganchule, danse, ah, tu, gangudu Da, jugudu, bololo, ah, jugudu Una ganchule, danse Gran fray ruso, cancho Julán Santiago y Marcelino Hey, que pasa, ay, que pasa Ay, que pasa, ay, que pasa La grisión Te conchón son ti Mopoe, riquí Te conchón son ti Me de la boda Una canchón son ti Me sirvo ya Te conchón son ti Pocos Ay, que pasa, ay, que pasa Manda, pues no me ligase Una canto dance Mandan por San Valentino Una canto dance Mandan por Poverim Una canto dance Mandan por la ronda Una canto dance Mandan por la ronda 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!